El papel del Estado, el Estado tiene que ser implacable, el Estado tiene monopolio, por eso le dicen el Leviatán. Luis Abinader se vacunó hoy, su segunda vacuna, en un acto que tengo que reconocerlo, de mucha sencillez. Ningún presidente, hay que decirlo, yo soy un crítico, he criticado las cosas que considero malas de Luis Abinader. Pero las cosas buenas, tengo que reconocerlas, se quedó en un barrio, en un centro de vacunación, esperando que le tocara su turno, conversando con la gente, sin reloj, en una camisita, es un presidente humano, eso hay que decirlo. Los presidentes encorbatados que no salen del palacio, este muchacho está demostrando, muchacho porque es muy joven, está demostrando que tiene humildad, que tiene humildad y eso hay que reconocerlo. Los presidentes tienen que ser así, de carne y hueso. Los presidentes son ciudadanos, común y corriente, que son presidentes en un momento dado. Y eso que él está haciendo, es muy correcto. Y debo decirle que es... Miren esta otra cosa, men. Que es lo que yo digo, nosotros tenemos que actuar drásticamente, las autoridades. Miren esto, hubo una fiesta, vean esto, porque es que la gente, la gente hay que aplicarle, la gente hay que aplicarle la ley. Miren esto, señores. Eso es para acá. Autoridades, ahí, ahí, autoridades desmontan fiestas clandestinas y detienen 123 personas. Mírenlo ahí, señores. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Pero, ahí agarraron, ustedes saben cuántos vehículos, 77 vehículos. Tres motocicletas. Óyete. Míralo aquí, los he visto, en la fiesta. Esa gente hay que aplicarle la ley. Esa gente no puede poner en peligro 10 millones de habitantes. Eso no es verdad. El Estado tiene que imponerse. Si no ese grupito de irresponsables, no va a contagiar y no va a hacer morir a todos. Claro. Como digo eso, también digo otra cosa. Déjame ver si encuentro esto para que ustedes vean. Que lo tengo hace varios días, incluso, por tratarlo. Y es una fiesta en alta vista de Jarabacoa, de un grupo de funcionarios de La Vega, incluyendo el ministro de Agricultura. Pegadito todo, porque ven el gobierno que tienen que dar ejemplo. O si los funcionarios del gobierno, cuando los tiran de barrio, ven esa vaina. Y los famosos dicen que popi, y que se yo, que de guagua, guagua, ven eso. Entonces ellos dirán, ay, ¿por qué esos pueden? Y nosotros no. Déjame buscar esto, porque me gusta ser, este, justo, me gusta ser justo. ¿A dónde que está la bendita fiesta de esta gente que yo lo tenía ayer para, tengo varios días por presentarlo? Bueno, entonces, este, donde oigan en alta vista, este, sí, dándose esa fiesta, el ministro de Agricultura, el alcalde de, el alcalde de, 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 de La Vega, Kevin Cruz, pero lo tenía aquí, caramba. Yo lo busco ahora, yo, 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 yo lo busco, porque tengo que, eh, presentarle eso, porque eso, eso habla muy mal, porque los funcionarios son los que tienen que predicar con el ejemplo. Eh, yo, yo lo busco ahora, eso yo tengo que presentárselo, para que ustedes vean, todos juntos, funcionarios de gobierno que son los que tienen que predicar con el ejemplo. Y así no se puede. Señores, las elecciones de la segunda vuelta en Perú, van a ser el próximo domingo, entre la conservadora Keiko Fujimori, hija del ex dictador que está preso a 25 años y ya está vuelto un guiñapo, Alberto Fujimori, y el izquierdista Pedro Castillo, Keiko ha intentado ganar la presidencia de Perú en par de ocasiones, y, 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 y en la dos ha quedado cerquitica, y no ha podido ganar. En la dos ha quedado cerquitica y no ha podido ganar. Eh, pero ahora, yo no me sorprendería, oiga lo que le digo hoy, yo no me sorprendería si Keiko Fujimori, que estaba lejísimo de la actual izquierdista Pedro Castillo, y una serie de sectores que son determinantes en Perú, le han dado respaldo, le han dado respaldo, entonces vamos a esperar, eh, Perú tiene mala suerte con izquierdistas que han gobernado, porque han sido una frustración, eh, buena tarde. Buena, buena, buena tarde. Y buena, un placer. Díganme, el ministro lo que tiene que hacer es, eh, no, esto no se oye nada, porque parece que tú estás en un sitio que la señal no es buena, eh, no, no se oye bien. Bueno, y el petróleo, señores, el gobierno asumió, y ahora sí, que es real, el gobierno asumió, el, el aumento, el petróleo está casi en 70 dólares el barril. Eh, ellos congelaron los precios, el gobierno dice que eso le va a costar 188 millones de pesos que ellos lo van a poner para evitar que los combustibles suban. Eh, eso va a crear una situación en la economía sumamente difícil. Señores, y ha creado revuelo, los norteamericanos nos sacaron en cara las ayudas que nos han dado porque el presidente Luis Abinader conversó con el presidente de China, Xi Jinping, que China es la que ha sacado la cara en favor de República Dominicana, vendiéndonos vacunas y regalándonos a beringuilla. Y Estados Unidos, que Luis Abinader, cuando seguramente, ustedes recuerdan la crítica que yo le hice a Luis Abinader, ustedes recuerdan esa crítica que no debía entregarse al imperio. Hay un artículo que escribe hoy, Ángel Locua, que dice que más entreguiste en ese aspecto que el propio Hipólito Mejía, que muchos decían. Pero Luis Abinader, y eso también tengo que reconocerlo, ha reaccionado y ahora con esa conversación con el presidente chino y donde le estableció que quiere inversiones de China, que quiere las relaciones y que quiere seguir cooperando con China y que China coopere con República Dominicana. Luis Abinader ha dado un viraje, un viraje que hizo que los Estados Unidos le sacaran cara que han dado muchísimas ayudas. Pero es buena y correcta la posición de Luis Abinader que si esto Estados Unidos, que yo lo dije desde un principio y estaba tan claro yo que esa fue la pregunta cuando Luis Abinader vino aquí, que hubo una rueda de prensa, fue sobre China, que como él había tomado una posición tan radical en favor de Estados Unidos y descartando a China y lo puse a pensar porque tuvo que pensar un buen rato para contestarme la pregunta que a mí me felicitaron muchísima gente ese día allá en en el centro de la de la Nordestana, en la Universidad Nordestana, en uno de esos salones y que resulta que ahora Luis Abinader se ha convencido que quien ha sacado la cara a favor de los dominicanos es China. Casi hoy llegan un millón de vacunas más. Si los chinos no hubieran adoptado esa posición sabrá Dios señores a qué nivel estuviera el COVID y qué desgracia estuviera pasando en la República Dominicana. Y nosotros tenemos que estar eternamente agradecidos de China porque son ellos los que han sido solidarios con la República Dominicana. Estados Unidos ha dado la espalda y y la empresa norteamericana de vacunas ha dado la espalda a la República Dominicana. Señores porque como tengo muchos temas miren lo que es la corrupción en miren esto que yo vivo hablando miren esto señores bueno aquí hay una destacada amiga buena tarde mi querido Omar bendiciones como siempre la basura en la entrada de Madeja los gusanos atención móvil soluciones en Madeja tienen varios días que no recogen la basura bueno miren entonces déjenme decirle esto chequen esto chequen esto chequen eso miren esto señores chequen eso que usted no lo va a creer eso vamos a ver Manuel una investigación por la construcción acudida a Finlandia los desayunos de 30 dólares de la primera ministra con su familia eso causaría risa aquí aquí se roban miles de millones cientos de millones y allá esa primera ministra de Finlandia de uno de los países más educados siempre ocupa el primer lugar en las pruebas PISA con un desarrollo extraordinario pero allí no se puede robar un peso usted no va a poder coger un peso oye usted no va a poder coger un peso ahí miren miren aquí un diario reveló que San Namarin utiliza fondos públicos para alimentar su familia a la mañana en la residencia oficial el caso está siendo investigado por la policía de Helsinki lo que en algunos lugares del mundo acostumbrado a escándalos mayores de sus funcionarios puede parecer menor en Finlandia es un terremoto político según ha destapado una investigación periodística la familia de la primera ministra San Namarin utiliza fondos públicos para el pago de su desayuno ¿cuánto le cuesta esto al estado finlandés? según las últimas estimaciones unos mil dólares al mes o algo más de dólares oigan que escándalo mil dólares y esa mujer puede ser destituida y caer precios porque le brindó desayuno a sus hijos el valor de 30 dólares oigan oigan pero aquí eso pero mira lo he visto Gómez Casanova por ejemplo mire lo he visto Gómez Casanova que que entonces uno dice pero Dios mío vamos a ver miren aquí miren aquí la cosa que hace la pregunta que le hace usted excedió ese monto en peso por casi 2 millones del que usted tenía ya certificado para utilizar usted lo excedió casi 2 millones y cuando uno hace el cálculo a nivel anual usted gastaba con esa tarjeta de crédito según lo que consta en la Contraloría no me llamen no me llamen porque esto se va a caer esto uno de los estados de cuenta que nosotros conseguimos en el informe con Alicia Ortega lo vamos a poner en pantalla hay 4.4 millones de pesos que fueron utilizados en restaurantes quisiéramos poner los estados de cuenta de la tarjeta de crédito en pantalla ahí hay gastos asiles hoteles gastos hospitalarios heladerías pizzerías panaderías y hasta jugueterías en iTunes en Spotify en Amazon en dólares en esas últimas que estoy mencionando y hasta en Apple ¿cómo usted puede explicar esos consumos? ustedes están escuchando allí por unos desayunos la primera ministra la jefe del estado finlandés está siendo objeto de una gran investigación y aquí este señor derrocha todo ese dinero como le da la gana y hace mil diabluras él y otros ¿ustedes ven la diferencia? ¿por qué nosotros los dominicanos tenemos que luchar? porque aquí hay un estado fuerte que defienda